Bueno, cordial saludo, estimados participantes del curso de CyberOps. Recuerden que estamos haciendo este nuevo video para completar la parte B del capítulo 1. Entonces, la agenda de este video es la siguiente. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la parte 1 y en la introducción. Vamos a hablar sobre actores de amenaza. Vamos a ver lo que son las herramientas y métodos. Vamos a ver el impacto de las amenazas. Vamos a hablar sobre soldados de guerra. Y el resumen del capítulo 1. Con esto terminamos. Bueno, recuerden que hay tipos de malware, pero vamos a definir qué es un malware. Entonces, prácticamente es una abreviatura de software maliciosa o código malicioso. Por eso se llama software malicioso, o sea, malware. Específicamente está diseñado para dañar, alterar, robar o infligir acciones ilegítimas en los hosts o las redes de datos. Bueno, ya sabiendo qué es un malware, pues que es una palabra que vamos a estar nombrando. Téngala muy presente. Si quieren profundizar sobre los tipos de malware, lo vamos a hacer en otros capítulos. Pero vamos a ir ganando ese lenguaje de esas palabras y esos datos que se necesitan. Entonces, recordemos que estábamos hablando de historias de guerra, de personas con secuestros de información y otras. A esas personas se les llama el G-Jacket People. Prácticamente personas secuestradas. Y estábamos hablando de un caso donde se utilizó el Rogue What is Hotspot. Prácticamente Alicia, que es una de las que presentan en el caso aquí en Netacad. Pues se conectó a través de un café. Y hicieron ese robo de la cuenta. Prácticamente de correo. Y a través de ahí se robaron lo que son las cuentas bancarias. Eso se explicó en la parte A. Bueno, también en este capítulo hay un video interesante. Sobre una persona que hace un hackeo de una pantalla de una estación de tren. El video es muy corto, pero ahí demuestra cómo se puede llegar a vulnerar un sistema de un servicio de transporte en una ciudad, digamos, avanzada. Eso lo hicieron en Europa, si no estoy mal. Bueno, también se está hablando de las compañías rescatadas y sobre el malware ransomware. Este malware es ahorita uno de los que todavía está causando muchos problemas a nivel mundial. Encripta la información y piden rescate. En ese caso, el primero que se comentaba en el capítulo 1, parte A, se veía este mapa donde se veía la infección que llegó a tener. Sobre todo este que se llama WannaCry. Este malware infectó casi todo el mundo. Y pues iba dirigido sobre todo a empresas con grandes poderes económicos. También estábamos hablando sobre el gusano de Stugnex. Es un tipo de malware. Y se había dejado como la recomendación para que ustedes vieran el documental. Ese documental, pues habla de prácticamente el primer ciberataque a nivel de nación. Prácticamente genera casi una guerra mundial por haber atacado las plantas nucleares de Irán. A través de vulnerabilidades que tenía Windows. Y según la historia y el documental, pues tampoco se podría llegar a desarrollar una persona o un grupo de personas. Sino que a través de este desarrollo de este malware, hay estados completos. Y ya se habla de prácticamente esos ataques entre estados. También aquí es importante que en una de las guías estamos hablando sobre algunos casos que ustedes tienen que investigar. Yo les voy a hacer como un recuento de ellos, pero ustedes deben profundizar. En este caso se está hablando de la brecha de seguridad que tuvo la compañía Home Depot. Prácticamente eso sucedió en el 2013. Ahí estuvieron más o menos 56 millones de tarjetas comprometidas. Para una compañía tan importante como eso es una vulnerabilidad grandísima que le produjo millones de pérdidas en dinero y credibilidad. Entonces utilizaron una herramienta que se llama BlackPost. Pues prácticamente es un malware, específicamente es un spyware, que se utiliza para extraer los datos de las tarjetas. Al investigar ustedes y profundizar, se van a dar cuenta de cómo fue el sistema. Cómo a través de unos dispositivos se pudo llegar a recopilar esos datos. Bueno, en este caso, por ejemplo, Simantech publicó un análisis de ese BlackPost. Y después, pues, después de que se dieron cuenta de dónde había salido y cómo habían operado, pues, después se descubrió una variante similar de nombre CREPS. Prácticamente que fue el inicio de ese ataque, de esa causante y ese desarrollo. Bueno, también aquí hay otro caso donde utilizaron las mismas herramientas de ataque de BlackPost, pero lo hicieron para tarjetas de crédito. Digamos que ese es otro de los casos. Brechas en tarjetas de crédito objetivo. En este caso, sucede más o menos un 2 de diciembre. Y aquí se ve involucrada esta compañía que se llama RosterTip. Pues, por medio de un script malicioso, recuerden que el script es un archivo de texto o puede ser un archivo de código que le permite ejecutar una tarea. En este caso, ese script malicioso lo inyectaron los atacantes para, digamos, redirigir a los propietarios de esas cuentas a una web falsa de pago. Ellos controlaban, digamos, todo prácticamente después de que se redirigían a ese sitio y así obtuvieron todos los datos. Ya después de tener todos los datos, pues, obviamente, la empresa se vio comprometida prácticamente a ese nivel. Reconoció, después dio un año de servicio, digamos, no pago para poder resarcir a los clientes de ese error. Eso le produjo también pérdidas millonarias. También estábamos hablando sobre lo que era el, digamos, la hackeada que le pegaron a Sony Pictures y ahí en esa parte de Sony, eso fue más o menos un 24 de noviembre, si no estoy mal, en el 2014, había un grupo llamado, por ejemplo, Guardianes de Paz. Prácticamente, este filtró esa información personal. Por ejemplo, imagínense ustedes que salga a la luz los datos de los empleados, de la familia, los salarios, correos. En este caso, para esta película salieron películas que no hayan, digamos, puesto a las personas. Digamos, no había salido en estreno. También guiones. Y pues, prácticamente después trataron de borrar todo lo que es la infraestructura informática con un malware o una variante llamada Shamon. ¿Quién hizo esto? ¿Y para qué? Prácticamente lo exigió un grupo que necesitaba que retirara una película que se llamaba El Interview. Pues, esa película trataba de un complot para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. Pues, precisamente, esa es otra historia de guerra que nos permite ver el poder que tiene esos ciberataques. Entonces, dijeron que si no la quitaban, pues, iban a hacer ataques terroristas directamente en los cinemas. Entonces, tuvieron que cancelar ese estreno y esa película. Pero ese caso, es importante, estos cuatro que están en amarillo, que los profundicen porque, pues, están en una actividad de este capítulo para empezar a analizar esas historias de guerra y cómo, digamos, han causado esos primeros ataques y primeras alertas de vulnerabilidades grandes a nivel país y a nivel empresa. Bueno, aquí vamos a mirar ahora lo de Zero Days. Recuerden que ese documental es importante. Yo les dejé en la descripción del video y en el foro de Netacat el enlace para que lo vieran. Y de ello vamos a estar hablando. Quiero escucharlos más adelante sobre toda esta situación porque, repito, este documental muestra uno de los ataques más significativos que hay en la parte de informática y que volvió esto como ya a ciberataques de naciones, prácticamente ciberguerras. Pues ese es un gusano que afecta a equipos de Windows. Tiene vulnerabilidades. Prácticamente quien lo, digamos, lo descubrió fue Virus Blockcat, que es de Bielorrusia. Y, pues, ese fue el primer gusano espía. Y, pues, prácticamente lo que hacía es reprogramar lo que se llama el sistema de escala, que es el control de procesos de una industria. No les adelanto más porque la idea es que ustedes vayan revisando, pues, todas estas actividades para que vayan aprendiendo sobre el tema. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre actores de amenaza. En estos actores de amenaza, pues, viene una palabra que da la Real Academia Española, que es hacker. Y significa que es un pirata informático, pero eso se decía hace unos años. Resulta que ahora el hacker no es ese pirata informático malo que nosotros creemos, sino también es una persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investigan un sistema informático para revisar fallos y desarrollar técnicas de mejora. O sea, que un hacker, la palabra hacker cambia su significado, no es de todo malo. Y vamos a mirar lo que significa a partir del Internet, en general, Taxfork, que es la fuerza de trabajo de Internet, la cual en la RFC nos da una, digamos, nueva respuesta sobre la palabra hacker. Y nos dice que es una persona que se deleita en tener una comprensión íntima del funcionamiento interno de un sistema, computadora y redes de computadora. En especial, por ejemplo, el término a menudo es incorrectamente utilizado si lo utilizamos de forma peyorativa diciendo hacker. Y pues aquí dice que esa persona significa la que hace mal, que es un cracker. Prácticamente sería lo que se debería decir. Pero pues ya vemos aquí que un hacker es una buena persona prácticamente dependiendo su objetivo. También es importante ver aquí en estas actividades el libro blanco del IoT o del Internet de las Cosas, donde podemos ver todo lo relacionado sobre los instrumentos que se utilizan en la era de 5G. Ahorita viene toda la conectividad del Internet de las Cosas y esto va a haber, digamos que va a haber una explosión de dispositivos conectados y nos va a abrir una gran cantidad de vulnerabilidades en las redes y por eso hay que tener esta parte en cuenta. Ya les voy a comentar sobre este video que se llama La anatomía de un ataque. Les voy a hacer un recuento corto, pero la idea es que ustedes lo vean. Y prácticamente lo que hacen es ingeniería social, analizan una compañía que hacía, digamos, la parte de software y la parte de cámaras y todo lo que tiene que ver con vehículos autónomos y ellos iban los fines de semana a un club de bolos y a partir de que estaban revisando la página y los horarios de ese club, pues lo que hicieron fue una vulnerabilidad en esa página. Prácticamente se apoderaron de la página, la controlaron y solo necesitaban que ingresaran a la página y le dieran clic en algún calentario horario para poder ellos, poder tener ingreso a la compañía. Así desde un portátil de la compañía se conectaron y lograron ingresar a la compañía y acceder a todos los datos. Después de tener todos los datos, a él le pagaron más o menos unos 75 bitcoins, dice él, por encriptar y eliminar toda la información y eso le produjo a esa compañía de vehículos la pérdida del 50%, digamos, de su valor. Y aparte de eso, pues la competición con otras compañías se vio afectada. La competencia prácticamente ganó. Bueno, aquí también vemos que vamos a empezar a definir lo que son los tipos de atacantes. En este caso hay amateurs que se llaman scriptcris, que son principiantes, prácticamente son personas que tienen poca o ninguna habilidad, pero que sí usan herramientas existentes y que atacan páginas y que pueden hacer mucho daño. Que no tengan esas habilidades, digamos, técnicas, no quiere decir que no se puedan, que no se tengan que tener en cuenta, ya que hoy en día en internet hay muchos tutoriales y muchas aplicaciones avanzadas que permiten hacerlos de una forma fácil, un ataque. Entonces también tenemos aquí lo que son los hackers. En estos ya se dividen, que son los que ganan acceso en redes y computadoras. Entonces vemos hackers de sombrero blanco, hackers de sombrero gris y hackers de sombrero negro. En este caso los de sombrero blanco, pues son personas con altos conocimientos que tienen permisos para investigar esas vulnerabilidades. Hay empresas que los contratan para que miren qué posibles vulnerabilidades tienen y si se la encuentran, pues les pagan y pues ellos van desarrollando, mejorando su producto, su software o su página o su programa. Entonces prácticamente estos sombreros blancos son buenos porque ayudan a mejorar esa seguridad. También tenemos los sombreros grises que son personas que investigan pero ya no tienen permiso. Le mandan los reportes de vulnerabilidad pero también comprometen el sistema o que quieren decir que tienen buenos conocimientos pero que hacen las cosas sin permiso, o sea que ya se están pasando a la parte ilegal. Sin embargo, algunas compañías no los reportan porque dicen bueno, prácticamente me están haciendo un favor gratis. Y otros son los sombreros negros que ellos son los que no solicitan permiso, pues prácticamente hacen ataques y buscan beneficios económicos. Solo lo que toman, o sea, aquí también tienen todas las personas que delinquen, todos los que toman datos de hacktivistas y los publican, o sea, todo lo que quieren hacer mal en la red para ir a beneficiarse económicamente de cualquier tipo de ataque. Entonces, vemos que tenemos estos tres tipos de hackers y ya empezamos a dividir. Ya no está el de pirata informático, ya hay dos definiciones un poquito más acertadas y aquí ya hay unas subdivisiones que me permite mirar que hay hackers buenos, hackers, digamos, no tan buenos y unos muy malos. Bueno, aquí en la parte de los actores de amenaza están los aficionados, pues prácticamente lo que yo les decía son personas novatas pero que van leyendo tutoriales y van copiando lo que va diciendo y pueden llegar a hacer ataques. No tienen muchas habilidades pero sí utilizan algunas herramientas que voy a describir ahorita más o menos adelante para que ustedes van ganando ese léxico y van conociendo estas herramientas. En ese caso también están los hacktivistas que son los que protestan frente a organizaciones o gobiernos. En este caso por ejemplo uno de los conocidos y creo que todo el mundo lo ha escuchado es Anonymous pero también pues ellos publican artículos y videos siempre en contra de por ejemplo del gobierno o organizaciones que vayan en contra de sus ideales también filtran información que sea sensible en el caso de que esté vulnerando económicamente al pueblo o que se esté manejando mal los datos ellos ellos lo han hecho interrumpen los servicios web con ataques de DDoS y en este caso por ejemplo estos activistas también tienen que ver con personas que de pronto van a favor de los animales y empresas que maltratan a esos animales o que los matan despiadadamente entonces publican todos esos videos apósitos esa información sensible precisamente para hacerlos caer o dañar su negocio por eso es importante mirar sobre estos ataques de DDoS que significa que es un ataque distribuido de negación de servicios por eso es que cuando yo les decía que ustedes le dan un clic o descargan un archivo o descargan un crack o una clave o un programa gratis lo que hace es que este tipo de personas a partir de esos ataques de DDoS se apodera a sus equipos pueda que no les haga daño a ustedes en sus equipos pero más adelante los va a utilizar para hacer ese ataque a compañías esto se le llama ataque zombie o botnet que utiliza sus equipos para atacar desde una parte remota todos al tiempo hacia un servidor de una compañía y sacarlo de servicio por eso es importante empezar a tener en cuenta todo lo que debemos nosotros en la parte de protección para hacer en este curso ir aprendiendo sobre todo lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestros equipos y tener en cuenta para esa seguridad y evitar que nuestro equipo sea un botnet un zombie bueno en esta parte también vemos el símbolo de Anonymous y el símbolo de Animal Heroes que son hacktivistas que van luchando según sus ideales bueno también tenemos otros que buscan los beneficios financieros habíamos dicho que son los hackers de sombrero negro estos solo buscan el dinero son delincuentes cibernéticos desean generar flujo de caja constantemente o sea van mirando cuentas bancarias datos personales también los venden algo más que puedan aprovechar todo lo que tengan en la red una foto lo que sea todo lo que puedan extorsionar lo toman entonces como ustedes ven esos actores de amenaza también llegan a la parte comercial y política en ese caso pues los estados también están interesados en utilizar ese ciberespacio ¿a qué o a otros países? hay unas guerras prácticamente de información interferencia con la política interna ya vimos como twitter como face como las redes sociales como todo lo que se hace por sms correos whatsapp toda esa información como se maneja está por scripts de python o lo que se llaman chatbots y otras otras técnicas para influenciar a la gente para sacar información entonces ahí hay interferencia política también y espionaje industrial entonces una empresa puede caer muy fácilmente si de pronto ha trabajado mucho tiempo ha invertido dinero y pues digamos conocimiento para desarrollar un producto y llega otro y se lo roba y lo saca primero que eso era lo que hacían los chinos prácticamente copiaban en dos tres días lo que otros no podían hacer por su infraestructura por la cantidad de gente que tienen y por eso se ha envuelto potencia pero eso hay que empezarlo a proteger también tenemos la obtención de ventajas en la parte de comercio internacional entonces ahorita no hace muchos años desde que estaba Donald Trump se empezó una guerra comercial también estamos como en una guerra fría ya estamos en una guerra mundial prácticamente pero ha cambiado a nivel de tecnología ya se ve esas guerras comerciales se ve las guerras informáticas se ven las ciberguerras las guerras de información las guerras empresariales pero todo dirigido hacia la parte digital entonces vemos todos esos actores de amenaza para empezar a tenerlos en cuenta vamos a ir trabajando qué hace cada uno profundizándolo en los siguientes capítulos bueno para esto tenemos una práctica de laboratorio donde su nombre es aprendizaje de los detalles de los ataques sobre todo aquí hay una vulnerabilidad de IoT que hay que empezar a revisar que se llama el yunmin y otros que ustedes van a empezar a hacer revisión y investigación según este laboratorio bueno las herramientas y métodos que utilizan pues ya sea personas para defender la red o hackers para atacarla son las siguientes entonces aquí vemos que los atacantes emplean diferentes herramientas para aprovecharse de las vulnerabilidades que tiene ya sea la persona o el sistema aquí vemos una gráfica que nos demuestra prácticamente cómo era la parte del conocimiento técnico en 1985 o años anteriores al 2010 y era muy alta los conocimientos técnicos eran muy altos pero la sofisticación de herramientas de ataque era muy baja en ese caso no había tantos ataques no había tanta conexión no había tantos avances tecnológicos y la gente sabía mucho de computadores entonces no había tanto problema pero si vemos esa misma gráfica ya para el 2015 hacia adelante se invirtió vemos que el conocimiento técnico ahora es mínimo por la gran cantidad de desarrollos tanto de equipos y de software y de cosas que han salido con respecto a la sofisticación de herramientas de ataque aquí si ya hay muchísimas herramientas inclusive cualquier persona mirando internet o descargando una herramienta de estas ya puede hacer un ataque y el conocimiento técnico se quedó corto por la cantidad de información entonces herramientas importantes que tenemos que tener en cuenta para ir explorando está Calilinus pues prácticamente es un sistema operativo este sistema operativo es de los más completos lo utilizan los analistas de seguridad se puede hacer digamos ingeniería social se puede hacer ingeniería forense ingeniería inversa bueno tiene absolutamente todas las herramientas para poder desarrollar pentesting muchas cosas tenemos esta que se llama BIF que prácticamente es un framework para la explotación de vulnerabilidades pues aquí lo utilizan para hacer pruebas de penetración en páginas web o sea que yo podría reproducir la cámara web o el sonido de un equipo a través de BIF también tenemos este que se llama SQL Map que es una herramienta de línea de comando para hacer penetración de inyección o sea SQL para para hacer explorar eso para hacer las explotaciones de SQL también tenemos la siguiente que se llama la CEP que es el Social Engineer Talking que es una suite donde me permite hacer ataques de ingeniería social o sea puedo copiar una página enviar un mensaje de texto hacer un metasploit y muchas cosas más con esta herramienta tenemos otra que se llama EtherCAP que es más o menos para interceptar redes locales o sea puedo hacer ataques de man in the middle o sea de hombre en el medio y también puedo digamos interceptar protocolos puedo revisar la parte de SSH y también puedo hacer envenenamiento llamado Spoofer pues digamos que aquí lo que se hace es el envenenamiento de las tablas MAC también puedo tomar claves redirigir tráfico y muchas cosas más con EtherCAP aquí tenemos otra que se llama el Burst y prácticamente es un escáner para la búsqueda de vulnerabilidades o sea que yo puedo aquí con esta herramienta también a partir de buscar esas vulnerabilidades puedo realizar pentesting también me sirve como si fuera un proxy para interceptar datos y peticiones entre el navegador y el servidor pues es una herramienta que me permite repetir también permite enviar peticiones constantemente o sea que yo puedo hacer ataques de negación de servicio tenemos otra que se llama Aircraft esta Aircraft es una suite que la utilizan para evaluaciones de seguridad o digamos de redes inalámbricas pues tiene varias herramientas que activan las tarjetas inalámbricas inyectan paquetes mediante técnicas para generar tráfico o sea que con esta yo puedo sacar contraseñas del móvil y muchas cosas más tenemos la Nmap esta si es una más utilizada que es un mapeador de red pues aquí se utiliza para auditorías de seguridad por ejemplo para detectar dispositivos de red identificar puertos abiertos que más se puede decir se puede utilizar para modificar los paquetes enviados cuantos paquetes enviados en donde los envió y hacer ese escáner de puertos si bueno y tenemos aquí otro que se llama nexus este sirve para escanear vulnerabilidades de red muy parecido también a lo que es el Nmap bueno aquí tenemos virtualbox y tenemos tor estos son una máquina virtual que me permite hacer pruebas cada vez que yo tenga un script malicioso lo puedo meter en una máquina y mirar qué hace para poder revisar su comportamiento y poder deducir de qué se trata y poderlo trabajar aunque la máquina virtual tiene muchas cosas que trabajar que prácticamente es como tener una máquina dentro de mi máquina o un sistema operativo dentro de mi sistema operativo y tenemos la parte de torque que prácticamente es una red que implementa una técnica llamada onion routing o enrutamiento de cebolla y es diseñada para proteger las comunicaciones de digamos de de la marina fue creado por allá para las comunicaciones de militares pero con tor que se utiliza como si fuera un navegador para la digweb yo puedo ingresar y va digamos que va cambiando las IP la vuelve dinámica y eso le permite ser no detectado bueno también tenemos aquí lo que es el what is sharp pues este es un analizador y también me ayuda a controlar el tráfico de red yo puedo analizar comportamientos extraños en una red verificar el análisis de envenenamientos también puedo captar claves wifi puedo hacer análisis de datos puedo analizar puertos puedo todo lo que se explicaba en uno de los cursos de CCNA que hacíamos el control de paquetes y verificación absolutamente de todo todo lo que son las UDP de envío o las PDU básicas o complejas las puedo analizar tenemos también aquí uno que se llama meta exploit prácticamente se utiliza para detectar el uso de malware también me recolecta esa información también me puede conectar remotamente puedo capturar pantallas a través de este software y puedo encender cámaras de videos y hacer absolutamente todo remotamente también tenemos otra que se llama el net skype navigator pues es el navegador de código ese ya me sirve para revisar todo lo que es código y aquí tenemos otro que se llama el blue warning prácticamente este me sirve para craquear contraseñas y tenemos otro que se llama el wifi wifi tape punto py pues prácticamente este es el que me ayuda a automatizar tareas es un inyector de código que trabaja con python vamos a ver si en este curso lo podemos trabajar ya que tenemos que hacer varias cosas con python y es utilizado para las redes y para los routers para analizar esta parte y está el otro que se llama el john the reaper pues este programa me sirve para descifrar claves con técnicas de diccionarios o sea también diccionarios en la parte de python de programación bueno en otra palabra tenemos el wifi phisher que es una herramienta de ingeniería social para conseguir contraseñas wifi en ese caso están las wpa y wpa 2 que las puedo conseguir a través de phishing recuerden que el phishing lo voy a explicar más adelante y es cuando envían correos masivos y tratan de pescar a personas incautas que le dan clic a algunos enlaces se utiliza por ejemplo un access point en ese caso y en ese caso al utilizar ese access point cuando ingrese la segunda persona ya ingresa a otro sitio igual que ha sido clonado y ya han capturado la clave bueno eso en cuanto a lo que eran esas herramientas pero mire que aquí vamos a hablar de otras herramientas como el usb rubber dacke en esta herramienta que ustedes están viendo en pantalla podemos ver un dispositivo que sirve como una interfaz humana o sea es como cuando yo conecto un teclado o un mouse el computador me lo reconoce como si fuera una interfaz pero en realidad lo que hace es que me va convirtiendo todo lo que son las pulsaciones de las teclas en un código y me lo va escribiendo aquí yo lo puedo utilizar para robar información para conseguir contraseñas por ejemplo para desactivar antivirus pues digamos que también puedo tener un programa y lo puedo conectarlo se descarga automáticamente un rocket y lo más interesante es que tiene una micro sd en esta micro sd yo puedo llegar a hacer un script en python y lo puedo programar a través de arduino hay un modelo que se llama el cjmq que es mucho más económico este podría llegar a valer más o menos 45 dólares unos en este momento más o menos 150 mil pesos pero el que yo les digo tiene un procesador admil32 y se puede programar en arduino se le coloca el funcionamiento en código de arduino y aquí corre el script y ya me ejecuta automáticamente apenas se conecta pues aquí tenemos uno que se llama el pwnpon prácticamente lo han utilizado hoy en día para hacer auditorías de informática o sea mide lo que es la parte de seguridad anteriormente lo utilizaban para hacer para captar vulnerabilidades ya que tenía un software llamado cali net hunter pues que se instalaba en nexus pero ahora se puede instalar en iphone o en cualquier sistema en cualquier digamos sistema operativo de celular y sirve para infiltrarse en redes prácticamente lo crea la compañía pining express bueno aquí tenemos otro que se llama el blue scanner y blue snit pues este es un script en bash que implementa un scanner para detectar los dispositivos bluetooth pues ya digamos que ustedes saben que el bluetooth tiene una distancia más o menos de 8 a 10 metros y pues este no trabaja de forma digamos intrusiva o sea que quiere decir que no establece una conexión o digamos directamente o cuando ya lo capta no hay no hay rastro que lo deje detectado este trabaja con linux y tiene por ejemplo un kernel 2.46 o superior para poder trabajar vamos a ver este que se llama el ntpassword este prácticamente sirve para restablecer la contraseña de cualquier usuario que tenga pues una cuenta local en este caso lo utilizan para la parte de windows sabemos que cuando yo tengo una contraseña en windows la guarda en un archivo que se llama sam y su ruta es ustedes la pueden verificar van a windows luego a system32 luego a config y buscan el archivo sam y ahí lo puede guardar encriptado o no y este programa me permite recuperar esas contraseñas bueno y también aquí tenemos chips y usb autodestruibles son diseñadas precisamente para descargar un programa para sacar información para digamos abrir los puertos y una vez la intenten retirar o apenas se den cuenta de que de que el equipo ha sido hackeado se incendia o se quema y se vuelve inservible prácticamente pues también aquí tenemos los que son los NFC y RFID y es importante tener en cuenta que el NFC pues trabaja con una velocidad de 424 kilopits por segundo y en la banda de 13.56 MHz pero este es el que se utiliza ahora para pagar desde el celular en cualquier restaurante o cualquier almacén ¿por qué lo digo? porque ya los bancos empezaron a sacar lo que son tarjetas debitos sin contacto o sea que ya tienen lo que es el RFID también que tiene un alcance más o menos de 10 centímetros pero ya se ha empezado a hacer robos a través de esos equipos aunque es muy pegado si alguien pega la tarjeta sin sacarla del bolsillo de la billetera si alguien le pega la máquina digamos que la meta entre un bolso y la tenga lista para hacer un descuento lo puede hacer si lo llega a pegar el bolso a más o menos 8 centímetros 10 centímetros de la billetera y le puede sacar y debitar la plata sin contacto prácticamente también los bancos están sacando lo que es el Garmin Play que son para pagar a partir de unos relojes inteligentes de los Smart Wash y también a través de las manillas y stickers de pago sin contacto entonces mire que estas tecnologías son muy interesantes pero en países latinoamericanos ha sido un problema porque pues aquí hay cientos de vulnerabilidades al día y hay muchas personas maliciosas entonces tenemos que empezar a proteger en vez de evitar no utilizar la la tecnología pues empezar a mirar cómo se protegen en ese caso se ven venden unas fundas que se llaman protecciones de RFID para esos tipos de tarjetas la compra a uno no son muy costosas pero evita este robo de pronto si uno la tiene en la billetera en el bolsillo y le acercan la máquina para digamos hacer ese débito sin contacto bueno también la parte de hardware y IoT este capítulo nos habla sobre la Raspberry Pi pero recuerden que el gusano Stunness atacó lo que se llama un PLC que es lo que se utiliza para condiciones fuertes en la industria digamos de ácidos o de calores estos controladores me permiten accionar toda la parte mecánica o digamos de automatización de procesos cilindros actuadores motores pero está programado con software y conectado a una red en el caso de internet las cosas en algunas automatizaciones uno de los que más se utilizan es el Raspberry Pi que es un computador o ya tenemos controladores como el SP32 el BeagleBone el Sparfun Arduino otros que también tenemos que tener en cuenta para las vulnerabilidades si no se actualiza el firmware bueno entonces cuán segura es internet de las cosas pues hay que mirar porque ya muchas cosas están conectadas pero pues con el fin de mejorar la calidad de vida entonces ya vemos que hasta lo que se llama los wearables se han conectado para mirar la parte de la actividad física de la ropa cuidar los bebés si se voltean de pronto en el caso que se vayan a vomitar no se ahoguen ni se mueran tienen pijamas que tienen giroscopios bueno cantidad de situaciones que están conectadas pero para mejorar la calidad de vida y garantizar esa calidad de vida pues aquí vemos que el grado de seguridad que ofrecen estos dispositivos es baja prácticamente si se actualiza el firmware como les decía bueno pero muchos de esos tienen errores de seguridad actualizables con parches algunos no todos y este podría ser una entrada para esos ciberataques entonces los que estamos trabajando con internet de las cosas tenemos que revisar muy bien esto para poder trabajar en este aspecto bueno y el ataque DDoS al proveedor de nombre de dominio es una empresa que nos muestran aquí en este capítulo donde perjudicó muchos sitios web las cámaras web digamos que todas las conectó los routers dispositivos todo lo de IoT lo infectó creó un botnet y después hizo un ataque fue uno de los primeros ataques de DDoS a través de internet de las cosas bueno entonces voy a dejar este video hasta aquí vamos a hacer una tercera parte la C para explicar lo que es el impacto de amenazas y con este terminaríamos el capítulo 1 bueno entonces espero que revisen todos estos temas revisen todos estos programas a fondo busquen en internet vayan mirando cómo se manejan y porque hay que conocer todo todos estos elementos con los cuales atacan para podernos defender bueno entonces ya seguiremos en el siguiente video voy a hacer un poco de amenazas para podernos y para podernos para podernos para podernos